Esto sucedió en Chimbote, este camión frigorífico se incendió frente a la vivienda de su propietario. Hasta este punto llegó personal de los bomberos y agentes de serenazgo, quienes lograron controlar las llamas, aunque el vehículo quedó completamente destruido. El dueño de la unidad, un hombre de 70 años, no descarta que el fuego haya sido provocado. Y un paseo.